¿Van a jugar otra después de esa? No se, yo a lo mejor si Buenas chavales estamos en el putisimo aire Aquí estamos Metidos en la puta mierda En el putisimo aire, en el puto culo En el culo del mundo, en el culo del ojete En el culo de mi rabo Afeitale un poquito ¿Lo que el rabo? No te lo puedo enseñar cariño Dios Que se ha feito un poquito Dios Pero díselo tu Está tumbao este pavo Un poco de risas Un poco de risas Me ha como las mierdas Dios ¡Ah! ¡Primera sangre Anton! ¡Primera sangre! Dios Estoy OP Sí, estoy OP Pero nada, porque la robé Ahora tienes que usar la línea de fuego Y justo nos quitaron sus cribs Sí, es lo que tengo que hacer joder ¡Otra kill! ¡Otra kill! ¡Otra kill! ¡Venga! ¡Segunda! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Fiera! ¡Fiera! ¡Fieruna! ¡Venga! ¡A beber más! ¡El golpe al cuerpo es bueno! ¡Fierta kill! ¡Fierta kill! No, pero si te dejé Y me respondiste ¡Ah! KxXD Puede ser que tienes un canal de anime o algo así vale, perfecto. Una cosa que hacía hace dos años es lo que no cuento. ¿Hace dos años fue? No, hace tres años lo creé, pero lo dejé porque, nada, soy muy vago para seguir haciendo animación de vídeos y cosas. Hostia. Pero la verdad es que estabas muy bueno. No sé, algo. Lo dejé, lo dejé atrás. Al final no terminaba nada porque la pereza gana y como, a diferencia de eso, uno no se, no gana nada con eso más que lo digo. No, aparte el trabajo me consumió. También me consumo mi el trabajo. ¿Qué va? No me consumo una puta mierda. Es lo que más me gusta. Hablo, joder, yo hago lo que me gusta. Hablo, juego un juego que llevo jugando mucho tiempo y sé hablar sobre él y hablo sobre él y me encanta hablar. Ya las preguntas lo que ha sido si quieres, me encanta hablar a mí. Hablo como una puta cotorra. Mira a mí ahora, por ejemplo, estoy hablando como una puta cotorra, puedo estar hablando como así media hora completamente. Puedo estar explicándote cómo gankear un Jash, cómo gankear un Ariare, cómo gankear una Luz, cómo gankear un Corki. Me puedo hasta trabar, porque hablo tan rápido que me trabo. No, 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 no. Mira, yo hablo también bastante, estoy hablando ni si quieres mi vida y ya te estoy, comencé hablando y comenzando otro tema que no tiene que ver, pero bueno. ¿Qué va, qué va? Pero recuerda, tú fíjate, tú fíjate, recuerda que Goku B sabe, sabe quién es cada suscriptor suyo. De verdad, eh. Imagínate, imagínate tú y sé que tienes el canal de anime, por ejemplo. No es que no suelo comentarlo cuando estoy normal, pero ahora que estoy así medio borrachiño, me cago en la puta, fallaste. Joder, yo más o menos me doy cuenta de todo. Yo los suscriptores cada vez que los tengo, normalmente se me comentan y tal y son suscriptores míos en plan habituales. No digo nada, pero suelo ver su canal y tal. Y no te comenté en el tuyo porque vi que estabas ya más ausente del canal. No, sí, entro a tal y si ahora... Ah, a ver, pero no estás subiendo vídeos, cabrón. Yo no estoy subiendo vídeos. Ah, por eso. Y no he estado viendo vídeos porque estén con lo que del trabajo me jalo un poco de tiempo y ahora que entro a la computadora hoy día, cuatro pantallazos azules, qué bonito. Como me está diciendo Chabla, le hablo poco a poco. ¡Toma! ¡Otra kill! ¡Venga, me la acabas de regalar, pero otra kill! Perdón, ¿qué me decías? Es que... Ope, ope, ope. No, no, pero me la acaban de dejar en plan, se acaba de quedar FK el tío. Bueno, una kill es una kill. No, pero me vino a hacer con triungle. A mí no me vino a hacer con triungle ni dos, ya lo dije. Con triungle nadie, solo carbono. Nada, como yo te lo puse. Ni que nada, ni que nada. En jungla, yo me metía a ver tus vídeos más que nada porque en la jungla... Estás que revientas en la jungla cada vez que te he visto jugar en juego, ¿me sigue? No, no sé, no sé. No creo que sea para tanto, joder. La gente me comenta movidas en plan, eres el puto dios, no sé qué, y yo en plan, lol. Pero de los otros, es que de los otros que puedes ver youtubers que suben a League of Legends stuff, o sea, cosas de League of Legends, tú no los ves, o sea, juegan más de ahí en... Tienen sus roles en general, pero ninguno se... Te dice la jungla... La jungla, así como... La jungla, sí. O sea, bien, pues las cosas bien, pues, o sea, entonces uno se pone a buscar así un día a quien que encuentre así y veo que está subiendo... A mí no me acuerdo, pero me comencé a fijar más cuando hiciste una jungla con Jarvan y unas cosas avanzadas y yo... La que hice el... Los años de Jarvan, ¿verdad? Es que esa guía es la que más se vio probablemente casi de mi canal y es una... Para mi sensación es una pedazo de guía. Antes de eso. Yo estaba escrito de antes de eso. No me acuerdo de qué, pero, o sea, pero como... No, o sea, no subía bastantes videos y... Pero eran como más que nada explicando unas cosas y yo... No, pero yo quiero que suba de jungla, voy a esperar. Sí. Estaba esperando que estaba buscando videos de jungla y no he encontrado, pues... No, pues sobre la jungla tengo idea, eh. Tú preguntas a Casido si quieres sobre de jungla. Es que además, mira, que Casido es una persona que me critica como nadie. Si hago una cosa mal, me critica y le puedes preguntar y de jungla... En plan, ya lo digo yo. Eso, no, en serio. De jungla sé. Ya te lo digo yo ahora. Después de otras cosas a lo mejor no sé tanto, pero de jungla sé. Sí. No sé, sí. Lo he notado. Le dije que junglaste con Alistar una y yo dije, puta, quiero junglear con Alistar. Joder, de Alistar. Además, espera un momento. Tengo un video que creo que tú no lo viste. Te lo paso ahora. Dime ahora, dime, dime. Te lo pasas. Que junglear con Alistar y yo digo, como lo dan gratis, ya. Claro, como lo dan por YouTube. No, lo dan por Facebook o por YouTube, era. Por YouTube, creo, ¿no? No, por YouTube, porque por Facebook te dan a Tristana. Oye, pero está... Hablando de League of Legends, este skin de Pulsefire está bien bueno. Sí, regalaban skins de Rammus, ¿eh? ¿Lo regalaron? Sí, yo tengo... Fíjate el video de hoy, que además está bastante interesante. A lo mejor te cunde. No, es que no he entrado a YouTube hoy. Vale, pues regalaron un skin y la verdad es que está bastante guapo. No, yo me compré el Pulsefire, pero, o sea, te dan un banner y te dan el icono invocador, pero... Como que me disque arrepiento. Ese skin da como 3.300 de RP. ¡Lol! Pues, no sé, no me suena. Todo es muy... Yo sé que dieron uno de Rammus. Dieron el de Rammus metalizado, dieron códigos. Yo puse los códigos a saco, me dijo un colega, oye, pon los códigos tal que a lo mejor lo consigues. Me saqué el skin de Rammus metalizado y yo a partir de ahí, perfecto. ¿Qué mierda es eso? Dime. En un Twitter que lo daban, daban códigos en un Twitter, los puse y Casidio consiguió el de Riot Graves. ¿Sabes cuál es? Un Graves con el... Sí, ¿sabes cuál es? Perfecto. Consiguió ese. Regalaban ese y regalaban el de Rammus. Y el personaje en sí, porque Casidio no tiene el personaje. Creo que no tiene ni idea de usarlo por ahora. No, sí, claro que sí. Ya lo tengo llevado. Hostia, cuando estaba gratis, ¿no? A ver, yo sigo pidiendo lo mismo. Los personajes son todos fáciles de llevar. Después masterizar es otra cosa. Y los AD carries, realmente, son muy fáciles de masterizar los AD carries. Todos, eh. Depende. Es que tienes que... Si farmeas bien, ahí lo puedes hacer bien. Y posicionarte, porque si te matan al principio de la teamfight, como dicen ahí, la lías completamente. Claro, pero... Pero bueno, también es verdad que sobre eso sé yo también. Lo verdad es que yo sé más sobre jungla que otras cosas, pero... Saber, tengo que saber sobre todo, porque si no, no podría jugar como juego la jungla si no supiera sobre... Sobre todo, ¿entiendes? Sí, uno tiene que saber de todo un poquito. Yo me... Yo me estoy centrando en AD carry, en cosas así, pues... Prefiero AD carry porque, sé, me gustó el personaje de Real, Vayne y todo eso. Y por eso mismo me compré el Pulsefire porque necesitaba un... Dije, no me gusta el skin normal de Real. No, el skin normal es Real. A ver, yo sigo opinando que... Sigo opinando que yo no voy a pagar por casi ningún skin. Bueno, si sigo subiendo YouTube voy a tener que pagar por ellos porque... Realmente, casi YouTube te obliga a pagar por esos skins porque realmente estás haciendo función de Riot. En plan, te están dando dinero por hacer eso. Sí, a la gente le gusta ver skins. Joder, claro que le gusta ver skins. Sí, a ver, sí. Le gusta que regalen skins también. No, no, pero... No, no, pero eso... ¿A quién no le gusta que le regalen skins? No, no, pero eso... Pero eso yo no lo hago porque me parece muy comercial, tío. Es que si hago eso yo creo que la gente se me inscribe del canal, eh. Te lo digo en serio. No, no, si cada tanto regalas una skin así como en la que... No, pero tío, te promocionas demasiado. En plan, es una promoción porque en plan, sorteo de skin de no sé qué, tío. Es una puta promoción, en plan. No, 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 no sorteo. O sea, si estás entre los... Los suscriptores habituales que tienes y dices... No, así en una. Ya voy a... Un skin de regalo en la partida tal y no sé. Para mis subs. Para mis subs, así. O sea, no para que nadie se te suscriba más, sino para los que tienes ya habitualmente en tus seguidores. O sea, es como... Y ahí, esperando un mille de clasforianos. Claro. A ver, yo no tengo problema en hacer eso, pero... Yo como... Yo tengo... Yo trabajo y toda la hueá. Entonces, como tengo un poquito de... La plata a veces está por ahí para unos gastos de cualquier cosa o para gastar en estupideces, entonces yo digo... Esta cosa... Yo no puedo jugar, por ejemplo. Me compré Leona. Me gusta el campeón, la modalidad del campeón como support, pero... Detesto su skin básico. Te juro que lo detesto. Es una mierda. Entonces me la compré y me compré la Iron Solar y Leona. Y ahí la puedo usar bien. A ver. Toda esta gente que se compra las skins igual que tú, igual que tal. Yo no compro ninguna skin. Te lo digo, te lo juro. Por ejemplo, no pagué nunca una puta skin. Solo le pagué una skin de regalo a Lux. Y por eso fue porque era Lux. Pero... Ok, Lux tiene nomás Lux. Antonio, estoy jugando bien ahora que lo pienso. Es que no sé cómo estoy jugando yo. No me estoy fijando. Estoy hablando con... Está salida. Está salida. Está salida. Joder, pues yo voy 3-0-5. Está bien ahora. Está bien. No, pero no sé cómo estoy jugando realmente en plan. Voy 3-0-5 con estadísticas, pero no sé cómo estoy jugando. No sé. Puede ser que esté jugando bien, no sé. 2-0-2 ahora. Aquí voy 3-0-5. Dime, dime. Pregunta del juego. Tiene que ver con League of Legends. Para todos los que están acá. ¿Qué les parece la rotación de esta semana? Que tenemos puros campeones OP. Bueno. Todos los que están aquí... Monty no está, eh. Ayrux... No sé si está, creo que no. Y Cassidy sí que está. Y yo también, claro. A ver, dime. Pero opinamos, sí. Opinamos más o menos. Es que la rotación de esta semana está como Vayne, Zona, Sivir, Riven, Kha'Zix, Kogmak, Akali y Ani. O sea... Todos OP. OP, pues la Vayne, Riven, Kha'Zix, que está ahorita... hijo de puta Kha'Zix. El Fizz, que yo le tengo un trauma ese... Lo tengo... No, no, no. Lo tienes tú. Lo tengo yo también. En mi equipo es GG. No, o sea, yo... A mí me ha tocado cuando jugaba AP mid. Más que nada, yo... Me gusta jugar con Diana o con otros AP mid, más que nada. Pero más con Diana, que son los que más me gustan. Y puta madre, que me tocaba contra un Fizz y era un trauma para mí. Porque cada vez que me tocaba con Fizz, me tocaban los Fizz agresivos. Y siempre me sacaban la mierda. Es que es muy difícil jugar contra la Fizz. No. Y te cuento el mayor trauma que he tenido en el League of Legends. O sea, no trauma, pero la mayor emputada que me ha dado. Sí. Yo digo AD Carry en una partida. Y AD Carry... Y bloqueo, pues, porque ya nadie dice nada. Y al final, el último que no llegó, dice AD Carry también. Se pone un H. Y bloquea. Y yo... Qué mierda. Y me mandan a top. Me mandan a top. Ya, yo voy a top con Draven. A decirme verdad. Con Draven. Y adivina quién me toca en top. Me tocan dos. Pero qué bonito es que me toque el Fizz y el Renekton. Sí. Ay, a ti imaginarás. Saltando, pegando y saltando para atrás. Los dos. LOL. No sé. O sea. La peor cosa. No. Lo sabes. Me putié y la jungla que venía y se moría y les daba kills. Y yo. No podía hacer nada. No podía ni farmear. No. Y AD Carry sin farmeo, sin ítems. No puede hacer mucho. Normal. Eh, Antón. Creo que ya gané. Hay dos FK. Somos 13-2. En plan. Estoy jugando borracho. Sin darme cuenta de nada. Lo que estoy haciendo. Absolutamente nada. De verdad. Que te juro porque no sé ni lo que hice. Ni el gankeo que hice anterior. Ni nada. En plan. No me acuerdo absolutamente nada de lo que hice en la puta partida. Y voy 3-0-5 y vamos ganando la puta partida. No tengo ni puta idea de lo que hice. De la paliza, además. Y esto no vais. Pero yo no sé lo que hice, tío. Yo no tengo ni puta idea. No me acuerdo. De hecho, no sé ni cómo ganqué. Le rompiste el orde. Le rompiste el orde. Creo. Yo creo que tengo una facultad de gankear. Tengo una puta facultad de gankear. Que si no me doy cuenta, gankeo mejor que si me estoy dando cuenta de los ganks. De verdad. En serio. Ganqué por tras el torre y todo. Entré por tras el torre pijo. Me quiero recordar ahora. Oh, por cierto. Dime, dime. Oh, por cierto. No te he visto junglear con Skarner. Ahora es que. Eh. Jajajaja. 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 Acabamos de jugar una. ¿Te gusta mucho llevar a Diana? Y que no tuviese que jugar con Skarner. Acabamos de jugar una. Yo con Diana por mis. Y el Skarner por cumula. ¿Ahora Skarner por una? Sí. Y además. Y además la voy a subir al canal. Y es. No, no, no. La anterior. Y es troleada. Pero troleada en plan. De que me hizo un 5-0 al principio. Y después empecé a perder como un loco kills. Pero la voy a subir al canal. Que te vas a reír un rato. En plan. Borracho. Te vas a reír un puto rato. Es para. Bueno. Es mejor. Si uno se ríe en el video. Lo pasa mejor. Sí. Yo. Yo considero que los lives. Son para reírse. Pero también considero que yo mi canal. Si algo se diferencia en otros. Y si consigo suscriptores. Es por algún motivo. Y es por. Por las ideas que hago. Y este tipo de movidas. Seguro. Además. Claro. No sé. No. Si tienes. Si la gente se suscribe a ti. Es porque haces videos que sirven. Y porque. Puta. Disfrutan ver los videos. Si. Porque si tú ves un. Te pones a ver un youtuber. Ponte. Que te sube videos de League of Legends. Pero está. Sí. Así haces. Y matas al. Al minion. Y ya está. No tiene el puto chiste. No tiene sentido. Si llegas ahí. Te dice. Estamos en el putísimo aire. Me cago en la puta. No sé qué tal. De repente. Yo no sé por qué. Yo estoy borracho. Y no me doy cuenta de lo que estoy diciendo. De verdad. Pero. De repente. Empiezo a decir tonterías. Porque yo a veces me quedo mirando algún video mío. Y digo. De verdad. Si soy yo. O sea. De verdad. Me quedo pensando. Porque yo a mí mismo no me veo grabado nunca. Entonces. Digo. Este de verdad. Cuando empecé a hacer videos. Dije yo. Este de verdad. Soy yo. No tío. En plan. Digo gilipollas. Vente en medio del video. Digo una puta gilipollas. No tiene ningún puto sentido. En plan. En un video. Que fue en el de Boliviar. Que le digo. Este es un oso polar. No sé qué tal. Y yo no tiene ni puto sentido lo que dije. En plan. Ningún puto sentido. Y yo no sé por qué lo dije. Pero bueno. A la gente le hace gracia. Pues. Perfecto. Como. Como. No sé. A mí como no sabe que ha sido ya. A mí. Lo que piensa la gente. Me come la polla. Completamente. Que es mejor. Si no te vas a consumir por los haters que hay. En todos lados hay. Si hombre. Claro que hay. En todos lados y. Simplemente. Simplemente le metes la ley de Goku B. Ahí está. La ley de Goku B. Esa ley. Esa ley. Esa ley. Lo voy a explicar en este puto video. Que la vida gente que vea este video. Va a saber de dónde es ese puto. Esa puta mierda. Porque ya lo dije muchas veces. Que esa cosa era de alguien. Sabes quién se ha dicho en sí. Te suena de algo. Algo si. Eh. Mítico de. Ya lo sé. Pero. Eh. Pero llevan así desde el principio. O están así desde que empezamos a gankear como putos locos. Porque yo al Jax le gankeé muchas veces. Y al Cork igual. Yo al Cork lo maté fijo. Son. No. Son nivel 9. O sea ya jugaron un rato. Si claro. Pero en el momento que voy 3-0-5. Yo. Y vamos 14-3 ganando. En plan. Se acabaron poniendo a FK. Y yo estoy farmando la puta jungla. Yo estoy farmando la jungla. Yo estoy hablando como. Es que a ver. En el momento que me dais charla. Yo no puedo jugar de ningún modo. Me estoy dando charla. Yo estoy borracho. Me estoy dando charla. Y yo no puedo jugar. O sea. No. Estoy farmando como un loco. Yo no estoy jugando. A ver. No. Creo que sí que estoy jugando. No sé. Estoy racionando bajo. Bajo estímulos. Pero. No soy un ser humano ahora mismo. Soy una máquina. Estoy racionando bajo estímulos. Estoy programado. Estoy de farmando. Una máquina. No. De farmando no. Porque también estoy en su base. A veces. Que me diga que has ido donde estoy ahora. No sé. Una. Una máquina. No hago nada más. Dices el dragón. Con solo al lado. Tú solo. LOL. ¿Qué dices? Y los otros no. No iban al dragón. Pero porque estaban dos afk. Y la gente diciendo. Dos afk. Dos afk. Y lo tenían guardiao. El dragón. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y qué hago haciendo un dragón sin ver nada? ¿Qué hago tío? Si yo no sé que están afk. Si que irán. Fijas a su juguera. Si hiciste esos globos. ¿Qué dices tío? Calla. 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 Yo no hice eso. ¿Qué yo no hice eso? No hice eso. De verdad. ¿Qué choro? Yo no hice eso. Te lo digo en serio. ¿Qué no? A ver. En serio. Ahora en serio. Hice eso de verdad. Te lo estoy diciendo en serio. Te lo juro. ¿Y cómo iba a hacer eso si no lo hago nunca cuando juego yo solo? En plan. Eso es automatizado. En plan. De todo lo que aprendo yo. Y también subconsciente. Yo juego así. Voy a tener que morrecer unas veces para poder ganar partidas a saco. Voy a jugar con mi cuenta normal porque. En plan. Gano partidas a saco. Fijo. No sé. No sé. De verdad. No. En serio. En plan. En plan. Una puta partida. Juego cien mil partidas en plata. Y no gano. Y juego esta. Borracho. Y no me doy cuenta ni de lo que hago. Y voy 3-0-5. Sin morir una puta vez. Y vale. A ver. La gente se tiró a mitad de la partida porque ganqué. Yo abajo ganqué unas cuantas veces por detrás de torre. Pues. Pues eso. El. El Kaiz este. Si que me acordaba de ti. Me acabo de mirar el nombre ahora. De. Pero si me acordaba de ti. Porque me dejaste mensajes en algunos videos. De hecho. No. Es que te preguntaba. Te mandé primero para preguntar del Raizkal. Porque no encontraba el video. Y al final encontré uno donde decía. Me dijiste que sería de partidas personalizadas. Si. No estoy mirando nada. La gente que me está viendo el video. Ahora puede estar viendo que no he visto nada. En todo el puto video. No estoy haciendo trampas. No estoy haciendo ninguna trampa. En plan. Yo es que. Yo es que los suscriptores a veces. Sobre todo si comentan. Y tal. Me doy cuenta de lo que hacen. Y. Y miro un poco que es lo que les gusta. Y tal. Pero. Es que es difícil. A mi suscriptores. Uno te dice. No me gusta. Uno de repente un día te dice. No me gusta el marco. Otro te dice. No me gusta que hagas videos de tal. Otro te dice. Me gustaría que hagas videos de no se que posiciones. Otro me dice. No. La verdad que. Tengo a veces la cabeza. Que me la tengo como un bombo. A veces. Porque no se lo que tengo que hacer. Te lo juro por dios. Que lo de youtube. Es un chollo. Que la hostia. Porque encima de un juego así. Que tiene tantos campeones. La gente pide. Hazme guia de no se quien. El otro me pidió una guia de Lux. Y. Juego una partida con Lux. Si. Tienes razón. Antovirtiendo el puto dragón. Yo solo. Porque lo estoy viendo. No se por que. No se por que. El dragón es tan importante por eso. No se. Es instinto. Es que el dragón. Tiene un cambio partidas. A veces. Yo no se tío. Yo de verdad que esta partida. Yo. 3-0-5 cabe. Yo esta partida voy a decirle a la gente. Que a partir de 3-0-5 no la veo. Si no quiero ir. Como abuelo. Como un suscriptor. Y bien. No se. Me da igual. Como vean. No. Es que. Es asi. Toda la partida es asi. Si no les gusta. Que vaya no. No. Hay que. Hay que. Hay que. Buenas noches Antov. Hay que tener cuidado. Cuidaos.